Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a una nueva videocrítica que hacía tiempo que no traía una de cine, la verdad es que tenía muchísimas ganas y qué mejor forma de traerlo con la película de Uncharted Muchos de vosotros iréis al cine pensando que vais a ver una película de Uncharted pensando en el primer videojuego de Uncharted pero la verdad es que es una tesitura errónea porque la película se toma la libertad de hacer las cosas con una identidad propia, que ahora hablaremos de esto Lo que sí que me gustaría antes de nada es comentaros algo muy importante y es que esta película la dirige Rubén Fleischer, si no he dicho bien el apellido pues Fleischer o Fleischer algo así, que dirige concretamente la saga de Zombieland dirigió Zombieland 1, Zombieland 2 y también ha dirigido Venom recientemente como la película de Venom el cual pues podéis haceros una idea más o menos de la dirección de este tipo de películas es decir, os vais a encontrar una película pues que en el tema de acción os la vais a encontrar mínimamente cumplidora, es decir, os va a gustar eso sí, me gustaría destacar un poco pues qué me ha parecido la película Uncharted tengo que decir que me ha gustado, me ha gustado, es una película que cumple su objetivo más que de sobra es una película que se centra mucho en la focalización de darte lo que el espectador busca en el género busca la temática de acción, busca la temática del ritmo, busca la temática de no parar es una película que realmente a nivel argumental hablando pues no destaca a nivel argumental pues es la típica película en la cual vemos que quieren buscar un tesoro que creen que pueden estar vemos ciertos orígenes, por ejemplo en este caso nos encontramos con el mítico actor de moda Tom Holland que encarna al personaje de Nathan Drake en esta película es curioso porque mezcla conceptos muy buenos vistos en los videojuegos de Uncharted 2, de Uncharted 3 y de Uncharted 4 es algo que me deja un poco loco la verdad porque por ejemplo vemos la famosa escena esta del avión que es una escena claramente cogida e inspirada de Uncharted 3 pero realmente lo que os quiero decir es que esta historia, lo que es hablando de historia en sí es una precuela realmente, es decir al final va de orígenes como conoce a Sullivan que aquí sí que es verdad que lo conoce de forma diferente a lo que ves en Uncharted 3 por ejemplo o sea mezcla cosas, se toma la libertad de hacer sus propios patrones para no darle al consumidor más de lo mismo y eso yo es algo que siempre he apoyado en una adaptación cinematográfica porque al final no se trata de hacer un copia y pega de un videojuego sino de darle un toque de identidad propia sin salirse de los esquemas es decir al final esta película funciona muy bien en esos aspectos se toma la libertad de cogerte las cosas manteniendo la fidelidad de la estructura original es decir manteniendo pues obviamente quien es el hermano de Nathan Drake, quien es Sullivan, etc. entonces vamos a encontrarnos cosas que realmente pueden sorprender al espectador que ya ha jugado a los videojuegos por ejemplo encontramos el bar de Uncharted 2 encontramos las escenas de acción que vemos de ese avión de Uncharted 3 aunque no sea exactamente igual la tesitura de la acción porque no es igual, no es la misma situación pero está muy bien cogida la verdad luego también nos encontramos con otros conceptos que incluso salen de Uncharted 4 como por ejemplo cuando te cuentan un poquito o ligeramente poco que vemos a Nathan Drake de pequeño con su hermano que están ahí en cierto sitio que no os quiero desvelar que realmente eso está muy cogido de Uncharted 4 entonces realmente eso es lo bueno que cuando tienes cuatro entregas de videojuegos de Uncharted y ya tienes unas ideas muy bien recopiladas puedes regenerar la fórmula y construirla para hacer como una especie de precuela y sorprender tanto al jugador como al espectador que no conozca bien la serie por lo tanto nos encontramos con una película que en ese aspecto está bien construida ahora es verdad que el argumento sigue siendo para mi gusto pues con dos conceptos negativos la primera es que tiene un argumento simple es un argumento que no profundiza mucho más de capas de profundidad en personajes es decir, lo que ves es lo que te encuentras un tesoro que quieren ir a por él con situaciones que ya hemos visto en 3.000 películas sea incluso en los Goonies sea incluso en cualquier película de cazatesoros recopiladas por ejemplo también en Indiana Jones sin ir más lejos porque al final esto obviamente todo este tipo de géneros y todo este tipo de esquemas argumentales que nos encontramos en la película Uncharted se basan mucho en las películas de Indiana Jones eso es así y será así independientemente de la tesis y tú la película es súper entretenida tiene escenas muy bien dirigidas, de acción yo creo que el actor de Tom Holland lo hace bastante bien al principio puede descolocar porque a mí francamente me hubiese gustado un actor un poquito más maduro pero creo que Tom Holland aún así pues dentro de lo que cabe lo sabe llevar porque hay que recordar que Nathan Drake es un poquito pues tontillo en el aspecto de lo siento tal sabes con esquemillas así graciosos o que tiene muchísima suerte a la hora de cuando está a punto de morir pero no muere y a cambio mueren los otros o sea tiene ese esquema de humor que tanto carisma le ha dado al personaje y que realmente Tom Holland es un personaje que lo hemos visto en películas de Spiderman que tiene ese tonito de humor que lo sabe llevar en otros personajes y aquí también en ese aspecto funciona muy bien luego el actor que encarna a Sullivan Mark Warber es un actor muy veterano es verdad que para mi gusto es algo joven para el personaje de Sullivan pero cabe destacar que funciona bastante bien también de hecho tiene diversos esquemas o diversas frases que habla o sea sientes que estás viendo a Sullivan aunque sea más joven pero siente que lo estás viendo por ejemplo a él le llama chico como en el videojuego o sea chaval perdón chaval le llama y la verdad es que me gusta me gusta como va funcionando Sullivan y me gusta como se va a ir lanzando la relación entre Nathan Drake y Sullivan porque ya os digo en esta película vais a ver como se conocen y como se unifica esa relación y por supuesto ya os digo se enlaza muchísimo muchísimo cuando va a terminar la película se enlaza un montón con el primer videojuego de hecho hay escenas post créditos en las que aparece Roman no os voy a decir nada más pero aparece Roman y realmente se enlaza muchísimo con ese primer videojuego luego lo de Chloe pues me gusta como funciona porque funciona bastante bien la actriz también que da lugar a Chloe quizás me parece también algo más joven de lo que no sé de lo que a mejor tenía en la mente como Chloe pero funciona también bastante bien y sientes que estás viendo también el personaje de Chloe ¿vale? luego también me gustaría hablar del villano de Antonio Banderas ¿vale? Antonio Banderas es un grandísimo actor pero francamente aquí le voy a dar un punto negativo y es que lo veo muy desaprovechado el personaje lo veo muy limitado y cuando parece que vaya a querer despegar un poquito más no lo consigue ¿vale? para mí es uno de los grandes peros o sea su personaje es tan sumamente genérico que no consigue despegar no consigue despegar la verdad para mi gusto de hecho si no hubiera salido tampoco hubiera pasado nada porque realmente el verdadero villana o villana mejor dicho es otro personaje que aparece desde el principio de la película y que realmente pues lo que quiere ella es otro concepto ¿vale? en cualquier caso ya os digo ¿la película funciona? muy bien la película es disfrutable tiene buenas escenas de acción tiene buen ritmo pero no os pedéis un argumento ahí de la leche porque tampoco lo tiene ¿vale? es un argumento muy tópico y lo que quizás a lo mejor me hubiera gustado ver más es quizás ver algo o sea tiene escenas de acción muy buenas ¿vale? pero me hubiera gustado ver más lo que ves en la faceta de videojuegos de Uncharted es decir ver escenas más bestias porque yo creo que si la escena del avión está muy bien y tal y que igual pero no sé se me queda descafeinado con tanta acción que tienen los videojuegos de Uncharted tanta expectación tanto tanta espectacularidad mejor dicho creo que francamente le ha faltado un tonito más le ha faltado ese tonito de de un tiroteo mientras se está huyendo y no sé sea en un jeep sea en cualquier cosa esa escena que ves tan espectacular en los videojuegos de Uncharted me hubiera gustado ver alguna más que no sea solamente la escena del avión supongo que será porque cuesta mucho de dirigir ese tipo de escenas ya veremos a ver lo que es indudable es que habrá más entregas eso no me cabe ninguna duda porque la película ya os digo tiene escenas post créditos y bueno todo se ha dicho ¿vale? se enlaza con el 1 y posiblemente ya veremos un Uncharted más cercano a lo que realmente queremos ver un Nathan Drake más maduro un Sullivan más maduro etcétera ¿vale? la película me ha gustado si tuviera que darle nota yo le daría un 8 de 10 creo que la película cumple bastante bien es una película bastante buena la verdad como adaptación cinematográfica más que adaptación en sí es una película que toma los elementos de los videojuegos y que se toma la libertad de construir una película en sí el cual funciona bastante bastante bien ¿vale? esa es mi opinión de la película ¿vale? como punto negativo ya os digo su argumento el personaje de Antonio Banderas muy limitado y quizás me hubiese gustado ver alguna escena más de acción más acorde a lo que vemos en los videojuegos como punto positivo el ritmo de la película ya os lo digo creo que los actores funcionan muy bien y ya os digo en línea general la película es muy disfrutable ¿vale? muy 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 disfrutable entonces yo me quedo con esa parte que hace que en conjunto global se le quede una muy buena nota en cualquier cosa en cualquier caso me gustaría que me dejaseis en la bandeja de comentarios vosotros vuestra opinión de los que habéis visto Uncharted de los que tenéis dudas yo os animo a que la veáis dejadme vuestra opinión de si os gusta o no os gusta cualquier cosa eso sí como pequeño off topic me gustaría recomendaros la película de La Búsqueda de Nicolas Cage una película que francamente yo ya dije que era para mí la película Uncharted o sea es que es Uncharted la película de Nicolas Cage de verdad verla es una película del 2004 pero funciona de categoría y de hecho no tiene nada que envidiar a esta película en muchos aspectos me atrevería a decir que es más profunda a nivel argumental es que funciona muy bien solamente le faltan los cambios de nombre por los videojuegos y sería Uncharted 100% ¿sabéis? o sea pero os digo que si no habéis visto la búsqueda os la recomiendo mucho en cualquier caso lo he dicho dejadme en la bandeja en el comentario vuestra opinión y si te ha gustado este vídeo apoyarlo con un like que ayuda un montón y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto a cuidarse